No presenta antecedentes familiares, ni se observó ninguna deformación en su periodo de gestación. La hipermnesia o síndrome hipermnesico es una condición por la cual la persona afectada posee una memoria autobiográfica superior. Los individuos con hipermnesia tienen una extraordinaria capacidad para recordar elementos específicos del pasado, así como una facilidad sorprendente para el aprendizaje. A una persona hipermnesica se le puede indicar una fecha, y ésta describirá todos los hechos ocurridos ese día, por ejemplo, en qué día de la semana cayó dicha fecha, cómo era el clima, o muchos otros detalles aparentemente triviales que el resto de gente no sería capaz de recordar. Dicho de otro modo, la hipermnesia es la condición opuesta a la amnesia, y debido a ella, en los sujetos hipermnesicos la asociación mental del recuerdo se produce de manera automática y de forma obsesiva. Hasta ahora, se han confirmado seis casos de hipermnesia en el mundo, entre los que destacan el del difunto periodista Solomon Szeczewski o el de la actriz Marilu Henner. Pero sin duda, el caso más singular es el de Ireneo Funes. Funes padece un extraño caso de hipermnesia, que entre otras cualidades, le permite conocerla ahora en cualquier momento, sin necesidad de consultar ningún reloj, ni de mirar la posición del sol. Las 9 y 17 Gracias a su privilegiada memoria, Funes es capaz de recordar cada cosa con solo haberla percibido una vez. Alguien voló sobre el nido del cubo. Minuto 35, segundo 46. Randall McMurphy dice No les dais miedo vosotros, les da miedo lo que representáis para ellos. Y lo que representáis para ellos es la libertad. Claro que la libertad no tiene nada de malo, pero no es fácil ser libre cuando te compran y te venden cada día en el mercado. Con el fin de dar un uso productivo a hipermnesia, Funes trata de desarrollar un sistema de numeración por el cual cada número corresponda a una sola palabra, y cada elemento de la realidad se identifique, a su vez, con un solo número. Así, por ejemplo, Funes no dice 7523, sino ferrocarril. El desarrollo de este peculiar sistema es para Funes una forma de desahogo, ya que la hipermnesia que sufre es tan aguda que le obliga a evitar continuamente situaciones pasadas que puedan agitar su prodigiosa memoria, provocándole insoportables dolores de cabeza acompañados de un caudal desbocado de recuerdos. De esta forma vive Ireneo Funes, el hombre con el mayor caso de hipermnesia de la historia, un sujeto con más recuerdos que el resto de la humanidad. Pero se lo repito, usted no es Ireneo Funes, sino Antonio Pérez, y no sufre hipermnesia, sino una esquizofrenia aguda con comportamiento hipocondríaco. No, yo soy Ireneo Funes. No, Funes no existe. Es un personaje que nació de la imaginación de Jorge Luis Borges. Usted solo leyó su relato, y desde entonces se cree Funes. No, yo soy Ireneo Funes. De acuerdo, entonces dígame, ¿qué hora es? Son las 2.36 y 44 segundos. Por supuesto, ni siquiera se ha acercado. Le digo que soy Ireneo Funes, se lo demostraré. Alguien voló sobre el nido del cuco, minuto 35, segundo 46. Randall McMurphy dice, no les dais miedo vosotros, les da miedo lo que representáis para ellos, y lo que representáis para ellos es la libertad. Eso ni siquiera es de esa película, es de Easy Rider, señor. Usted no es Ireneo Funes. Olvídelo. El Cielo de la 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 Cielo de la